Amor falleció, sin razón, baby, sin amor, ven, porque el tiempo trae, sin poder te detener, ya no puedo, sin tu amor, que va a pasar, sé que vayas conmigo, sin tu amor, para donde voy, no se esfuerza mi destino, sin tu amor, el mundo caerá sobre mi, estamos listos, baby, Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tener cerca de mi, mis ojos lloran por ti, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tener cerca de mi, mis ojos lloran por ti, me haces tanta falta y no lo puedo negar, no se como de mi vida te pudiste esmarrichar, arrancaste mi corazón como un trozo de papel, jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué, por qué, tuve que enamorarme de ti, quererte como te quise y luego te perdí, yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios, de ti tanto amor y tú me pagaste con dolor, algún día cantarás fuerte lo que sentía por ti, y pensarás en mí, aunque estés lejos de mí, ahora solo me quedan aquellos recuerdos, y en mi corazón una voz que dice te quiero, sin tu amor, cántalo, cántalo, sé que va a nacer contigo, sin tu amor, arriba, arriba, no se esfuerza mi destino, sin tu amor, como dice, en mi corazón una vaina sobre ti, Dime si algún día chica yo te fallé, cometí mis errores, pero jamás te fui en cielo, nunca me atreverí a abandonarte sin pensar, en las cosas bonitas que de nosotros pudieron pasar, tus besos, tus caricias, tu forma también en amor, tus ojos, yo sostiene la locura siempre mi corazón y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar, en las cosas que tú te alegras tenga tu misma forma, que amarte, pero álmate, ábrela y no te mientes, mis ojos se acostumbraron para ti, solamente yo y lloramos, hoy de tu presencia se disolvió, entre el odio, el record y la desesperación, daría yo mi vida para volver junto a ti, y vivir aquellos perfectos que me hicieron más feliz, que tenga volver la mente, volver a querer devolver a tener el deselecto del nivel, mis ojos lloran por ti, ahora, ahora, en el cielo, eso es, oye, yo quiero ver, una bulla a la gente del frente, una bulla a la gente del medio, viene, sube, 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 y esta parte que se escucha fuerte, vamos a ver, como dice, el amor de ti existe, si se la vuelve en la muerte, volver a guerrero, volver a tenerte cerca del río, mis ojos lloran por ti, siento que en el alma, un vacío, van grande más, tu bote las cuentas, todos los planes se arruinan, dentro de las olas del mar, como tienen, mal y por cada ola, que pasará una lágrima más, y yo asentiero, ahora me encuentro la luz, que me ilumine el camino, hasta donde estés tú, y poderte besar como si fuera la primera vez, un fracal en tu corazón, como un triste pez, que te ama, que quiere, o si se enloquece, pero que es la prima, que la fruta, no sabe cómo uno quiere a veces, pero que quita los momentos de mi mente para siempre, controló mis sentimientos, voy a irnos todas a veces, mi corazón te extraña, y yo lo puedo controlar, contigo el cuerpo que lo aprendí, no mal quise volver a la muerte, volver a la muerte, volver a la muerte, volver a la muerte, cerca de mí, mis ojos lloran por ti, pero volver a la muerte, volver a la muerte, volver a la muerte, cerca de mí, mis ojos lloran por ti, sin dolor, como dice, cantando, cantando, no se puede seguir el destino, sin dolor, eso es, el mundo baila sobre ti, yo no me siento satisfecho, todos,